Mucho más profunda de esa génesis del dolor, de esa génesis sito-emocional del dolor. No sé si tenemos otra hora por ahí. ¿Qué hora es? ¿Debo tienes que ir a cambiar? Sí. ¿Tengo que hacer? No tengo que hacer. Sí. Para hacer que... Sí, sí. Vamos a parar y seguimos.